El alcalde Gustavo Petro acudió a la justicia internacional para evitar una posible destitución de la Procuraduría. Alcalde Gustavo Petro, muy buenas tardes. ¿Cómo es el asunto de la demanda? Cuando un alcalde se va, queda un espacio vacío que solo puede llenar la llegada de otro alcalde. Alcalde Petro, estamos al aire. Hay que dejarlo. ¿Qué pena, J. Mario? Es que he estado por aquí pensando en qué me voy a gastar la indemnización que me va a tener que pagar el Estado colombiano. Después de que gane la demanda que acaba de presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política del Procurador. Oiga. ¿Usted qué me recomienda, J. Mario? No, yo más bien no me meto en esos temas. Es que tenía ganas de invertir en unas acciones de la ETV, pero ustedes saben que yo soy muy bueno para las acciones. O no soy muy bueno para las acciones. Pero yo digo, J. Mario, lo cierto es que me tocó demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque según se rumora en los corrillos políticos donde se mantiene Manuelito Salazar, la decisión del Procurador de destituirme es más inevitable que la calvicie de Norbey Quevedo. Cuando le digo a J. Mario, según parece, tiene más reversa un mensaje de WhatsApp cuando uno le va a enviar. ¿Guasá? Eh, por tanto, J. Mario, mi intención es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ponga el tatequieto al Procurador, porque a mí se me hace que el Procurador no va a descansar hasta desquitarse conmigo por haberlo dejado sin toros en Bogotá. Mejor dicho, J. Mario, yo estoy sacando el pañuelo blanco para ver si me conceden el indulto. No me diga. Eh, antes de que el Matador Ordóñez me corte las orejas y el rabo.